Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Pasivo en el astillero para ganar en los escenarios El color lo tiene azul, es mi equipo millonario El color lo tiene azul, es mi equipo millonario Grupo de jugadores electrizantes Muy buenas tardes afición azul, bienvenidos a este su programa emlexista.com Gracias por seguirnos ya a través de vitotveo.com Estamos en el canal 216 de TV Cable y transmitiendo a través de Facebook Live En el fanpage de emlexista.com y también en el fanpage vitotveo Además de nuestro canal de YouTube Ya saben, deben suscribirse y activar las notificaciones Para siempre recibir el mensaje cuando ya está nuestro video en nuestro canal de YouTube Y de la misma manera cuando estamos transmitiendo en Facebook Les llegue inmediatamente la notificación para que no se pierdan Todo nuestro reporte informativo de lunes a viernes Así que la gente que ya está conectada Empiecen a escribir desde qué ciudad nos está viendo Y etiquete también a algún amigo emlexista Para que conozca y esté también informado Con su programa emlexista El club Sport Emelec sigue preparando lo que será el encuentro de vuelta En la fecha espejo contra Delfín Mañana sábado a las 6 y media de la tarde en el estadio Capwell Tenemos declaraciones del delantero millonario El hombre gol del bombillo con 19 anotaciones Se trata de Brian El Cuco Angulo Quien dijo lo siguiente, veamos Sabemos que cometimos muchos errores allá Y toda la semana la trabajamos para tratar de no cometer muchos errores Cuidarse mucho Brian porque se vienen ya a la etapa final de esta segunda etapa Y Emelec está ahí peleando las posibilidades Claro, como se sabe son partidos muy complicados Todos son unas finales Y hay que saber aprovechar esos partidos Y poder sumar de atrás En los niveles directos también como es el Delfín Vendrá Barcelona después Clásico Lastillero ¿Buscar ganar esos partidos? Claro, como se sabe son partidos muy difíciles Muy complicados Y hay que ser vivos y ganar esos partidos ¿Hay una asignatura pendiente de ganar en condición de visitante? Claro, sí, pero no es nada de depresión ni nada Ya se van a los resultados Y ahí vamos a celebrar mucho en diciembre La propuesta hoy que tiene Emelec para enfrentar a este Delfín Y una propuesta más de ataque para este fin de semana No, no, muy tranquilo como lo hemos venido haciendo de local Vamos a tratar de hacerlo visitante también Y no, el equipo es muy tranquilo Y saber aprovechar los espacios y convertirlo Partido en Serie A Emelec contra Delfín Jugaron por primera vez el 23 de julio de 1989 En el Estadio Jokai de Manta Con triunfo del cuadro cetáceo por 1 a 0 Con gol de Ruperto Olives El primer partido en Guayaquil se jugó el 26 de agosto de 1989 En el Estadio Alberto Spencer Estadio Modelo Ganó Emelec por 3 a 2 con goles de Iborrón Y doblete de Juan Carlos de Lima Con Emelec como local se tienen 25 partidos 24 en Guayaquil y 1 en Machala Récord de 22 victorias para los azules Dos empates, ambos el año pasado En el 2017 Recuerden lo difícil que fue para Emelec Derrotar a Delfín durante el torneo 2017 Pero a las finales Emelec logró ganar las dos finales Hubo una victoria del cetáceo El rival que le ha resultado muy complicado Al cuadro millonario en los últimos años Tenemos más datos estadísticos para nuestros espectadores De los 24 partidos en Guayaquil 17 han sido en el Estadio George Lewis Capwell 6 en el Alberto Spencer Y 1 en el Cristian Benítez La única victoria de Delfín como visitante Se dio en el Estadio George Capwell El 11 de abril de 1993 Marcador 0 por 1 Con gol de Jimmy Jiménez para los cetáceos Sumando ambas sedes En los últimos 20 partidos El dominio de Emelec es tan notorio Que ha ganado 10 partidos Más 5 empates Y solo 5 derrotas Hay un amplio favoritismo Para el cuadro eléctrico Revisemos más datos Sobre este encuentro que tendremos el día de mañana Gracias producción En total 51 partidos Emelec ha ganado 29 Han empatado en 11 ocasiones Y hay 11 victorias para los cetáceos Hay una amplia ventaja Para el cuadro eléctrico Delfín es un equipo tradicional Que tiene algunas décadas Y que en los últimos años Se le ha vuelto bastante complicado a Emelec Recordemos en el último partido Delfín derrotó a Emelec Le dio vuelta a un marcador Y en el año pasado 2017 Fue el rival más complicado Que tuvo Emelec Pero para ventaja de los eléctricos Emelec llevó el título De campeón Su estrella número 14 El año pasado Y lo ganó Dando la vuelta en el estadio E Delfín En el estadio Hawkeye Vamos con un consejo De Banco del Pacífico Para todos esos azules de corazón Que ya tienen su cuenta Y pueden ganar muchísimos premios Veamos Son más de 1500 premios Por aumentar desde 50 dólares En adelante El ahorro en cada una de sus cuentas O también en las cuentas corrientes Pueden participar por ellos Así que ya saben Azul que se respeta Tiene que tener su cuenta En el Banco del Pacífico La noche de ayer El periodista Andrés Gushmer Realizó una entrevista Al presidente del club Espor Emelec Nassib Neme Y de esta entrevista Extensa Tiene una duración De aproximadamente Hora y media Ustedes ya la pueden encontrar En nuestro canal De YouTube Pero nosotros Hemos Resumido Un compacto Para ustedes Con algunas de las preguntas Más interesantes Obviamente que los invitamos A que ustedes ingresen A emelexista.com Ingresen a nuestro canal De YouTube Y vean toda la entrevista Que en total dura Hora y 20 Así que lo pueden ver Con mucha calma Más tarde Si se reúnen Con algunos amigos Esta noche Y quieren revisar Todo lo que dijo Nassib Con mucho gusto Pero este programa Tiene una duración De media hora Así que les tenemos Un pequeño resumen Y veamos las siguientes imágenes Yo Esto Es verdad Dicen así Los momentos que he vivido Son muchos Eso no es muy común Que un directivo pueda decir Son tantos momentos Porque a veces uno elige Como los momentos más importantes Porque Títulos no sobran Alegrías normalmente En el fútbol Tampoco sobran Pero hay que decir Que este ciclo de Melec Es tremendamente exitoso Ahí va la pregunta de cajón Imaginaste Que iban a tener Sobre todo Cuando asumiste Ese primer año Ya como presidente Del club Y empezaste Este nuevo proyecto Imaginaste Que ibas a tener Todo lo que ha venido Un equipo Que no se ha bajado Del podio Desde el año 2009 Es difícil imaginar Una continuidad De resultados deportivos Y De Resultados institucionales Acorde a la historia De nuestro club Pero obviamente Esto Tiene Su origen Trabajo de profesionales Muy valiosos Que hemos logrado Conseguir En la dirección técnica De Melec ¿Crees que esa es la clave? Sí, creo que sí Son grandes responsables Del crecimiento deportivo De la institución Y obviamente Los jugadores Que hemos logrado Fichar en la última década Han servido Y han sido Los protagonistas Para este ciclo Tan exitoso Desde el punto De vista deportivo Que además Han tenido Su consecuencia En lo económico También porque Las ventas De nuestro club Han sugerido Récord A nivel nacional Que nos ha permitido Mucho del crecimiento Que hoy tiene Melec Más o menos Del nuevo estadio ¿Cuánto es De la venta A los jugadores? Y bueno Prefiero no acordar Digo porque Ha sido una buena Facturación Importante Sí, ha sido una buena Facturación Importante ¿Duele vender Un jugador No sé Miller, Mena O sea cuando Dicen Es como cuando Te ponen la plata Y dices por favor Que me ofrezca menos Para que no se vaya O sea ¿Duele desprenderse? Los jugadores Tienen su momento Y retenerlos Es una posibilidad Que tenemos Pero que puede Enfrentarse Contra La frustración Propia del jugador Y su futuro Entonces Evaluamos El momento Del jugador Si es el más Importante En el club Y cuando pudiera Otorgarnos Deportivamente Y el momento Que el club Requiere de los recursos Para seguir Fortaleciéndose Deportivamente Porque Melec Ha comprado A varias docenas De jugadores Que han permitido A su vez Refrescar Deportivamente A la institución Oye Y hablando De técnicos Te voy a ir Nombrando técnicos Que tuviste Como directivo Y dime Las características Más o menos Que se te vienen A la mente Castelnoble Un trabajador Yo te voy a hablar De unas características En general Todos eran muy Profesionales Muy trabajadores No tuviste No tuviste ningún Vago En serio No No Eran todos Trabajadores Bueno Hubo uno Que trabajaba menos Pero prefiero Dizar el nombre Pero todos Eran muy Trabajadores Muy profesionales Vamos Nombres Nombres No Estamos hablando Uno entre Diez Digamos Claro No tiene sentido Ustedes se acuerdan Cuando el Pocho Le dijo Insúa Se levanta No se que No entrena En las mañanas Pero es difícil Opinar así De un entrenador Que ha sido Dos veces campeón En Ecuador Estoy diciendo Las palabras De Pocho No estoy diciendo Es muy difícil Opinar así Capitano Un gran trabajador Un obsesivo El trabajo La verdad Hizo una escuela En aquel entonces ¿Tú estás de acuerdo Con lo que yo digo? No sé Obviamente viste Más fútbol que yo Que para mí Ese melec De capitano Cambió la velocidad En el fútbol Del país O sea Que fue O sea Yo te digo El fútbol Del 89 90 91 Interesante Pero ese melec Del 92 Sobre todo El del 92 Que no fue campeón Ese equipo Ya jugó Otra velocidad Ya era un equipo Que jugaba Otra velocidad Bueno Y nos pasaron Cosas interesantes Con capitano Porque él llegó Y bueno Había un plantel Reducido En ese momento No había Las redes sociales Como hay ahora No había El internet Entonces Se me quiso ir Digo ¿Qué pasa? Pero si aquí ¿Dónde están los jugadores? Le digo Esto es un serio goma Yo espérate Que estaba En el sub 23 De Paraguay Ah claro En Paraguay El Proolímpico Entonces decía No pero son Todos juveniles Y de verdad Me dijo No yo me quiero ir No Quédate tranquilo Vamos a traer Estos jugadores En ese entonces Se podían traer Hasta tres extranjeros Ah claro Y trajimos al Pepo Morales Y a Bocha Benítez Y Campos Y Campos Entonces Capitano Al ver Que no tenía Suficientes jugadores Y escuchar Todo el ruido Mediático Porque habíamos salido De 17 jugadores En ese momento Claro Melec se había renovado Por completo Un montón Claro Entonces Él no había podido Tener acceso A estos jugadores Hasta que el primer partido De la selección Sub 23 Eran seis jugadores Que teníamos ahí Y ahí le cambió Cuando lo vio Lo vio Cuchillo Fernández Empezó a baviar Lo vio a Coronel Máximo Tenorio Iván Hurtado El Chinto Espinosa El arquero El arquero El arquero De ese equipo Ese año Melec no sale campeón Pero sale campeón En el 93 Exactamente Y con el mismo equipo En el 94 Que no estaba Ni capitano ni yo Eso te iba a preguntar ¿Cómo puede ser posible? Yo tenía Yo era muy chico Que me devoraba Los programas deportivos Que un Una directiva O un presidente Que además de haber Construido Reconstruido su estadio Un par de años atrás Que vuelve a ser campeón Al equipo Cinco años después Pierda la elección ¿Qué pasó? Mira En fútbol Todos tienen la expectativa De ser vistos De una manera positiva Todos los seres humanos Queremos ser vistos O nos creemos Que nos ven De una manera positiva Pero en el fútbol La gente te ve De una manera realista Que puede ser positiva Pero también puede ser negativa Sobre todo Dependiendo del resultado También Claro Entonces No debemos perturbarnos Porque la gente Haya tenido una Perspectiva Más positiva ¿No te resentiste Con la hinchada de Mellet? No, para nada ¿En serio? No, para nada En absoluto No, no, no Por lo general No cultivo Esa clase de sentimientos Y me ha servido En distintas facetas De mi vida Muy bien Un aplauso para eso Una imagen muy interesante Que nos comparte El doctor Camilo Chiquito Freyle Está con Antoine Griezmann El campeón del mundo Con Francia En el 2018 También campeón De la Europa League Con el Atlético de Madrid Que es la camiseta Que está vistiendo Nuestro amigo Esto es en el estadio Colchonero En el Wanda Metropolitano En la capital española Nuestro amigo Le entregó Esta camiseta De Mellet Que Antoine Griezmann Como lo ve Muy sonriente Contento Levantando la camiseta Del campeón Este hombre Que ha tenido Tanto éxito En este año Ganó la Europa League Con el Atlético de Madrid Ganó la Copa del Mundo Con Francia Y después Hasta le ganó La Recopa Al Real Madrid Así que está En un excelente año Que gusto Era tremendo monstruo Del fútbol mundial Levantar con tanto gusto Y semejante sonrisa La camiseta Del equipo millonario Vamos con un consejo Del Banco del Pacífico Ahorrar ya es ganar Y ahora ganas más Porque te premiamos Por hacerlo Por eso ahorrando En Banco del Pacífico Ganas porque ganas Por cada 50 dólares De incremento mensual En tu cuenta de ahorro Corriente Participa por tarjetas De regalo Para ti De hasta 100 dólares Báquinas de capuchino Televisores LED Y muchos premios más Gana ahorrando Banco del Pacífico Tu banco banco Revisa términos y condiciones En www.bancodelpacifico.com Ya lo saben Ganas porque ganas En las recientes horas Nos hemos enterado De declaraciones De un expresidente De Barcelona Que estaría sonando Para el próximo año Como uno de los posibles Candidatos Para lanzarse Postularse como presidente Del cuadro canario El rival del club SportML ¿Por qué mencionamos Este tema En un programa eléctrico? Pues algo muy interesante Ustedes conocen En el año 2006 El presidente En ese entonces De Barcelona Sporting Club Isidro Romero Luego de un clásico El astillero Puso su renuncia Prácticamente Que el clásico Fue un día domingo Y el día lunes Se fue Incluso salió del país Pero el presidente En una entrevista reciente Declara que eso No fue lo que ocurrió Así que Escuchemos En sus propias palabras Lo que dijo Isidro Romero Sobre lo que ocurrió En el 2006 Veamos Dejar una institución Y un equipo Desde A 7000 Millas De distancia Eso es imposible Pero si me sentí tranquilo Porque mi consecuencia O sea, le pareció Que lo más honesto Era no seguir No seguir Porque le estaba haciendo Un daño a la institución Pero hubiera elegido Otra fecha para irse No después de un clásico Porque después de un clásico Se ve Mira Un clásico Un clásico Era un clásico Había ganado Muchísimos clásicos En mi vida Y mi electa Me había ganado Es un partido más En la vida Y en la historia Pero realmente Yo ya lo había pensado Un tiempo atrás Yo dije Yo ya me voy Yo ya me voy Porque estoy haciendo Un daño a la institución Le creemos o no le creemos A Isidro Dice que no fue El resultado del clásico El que lo sacó De la presidencia Bueno Ya que este programa Según las estadísticas Las métricas Que nosotros Siempre revisamos Sabemos que mucha gente De entre los 18 24 años Ve este programa Por si acaso Algunos de ustedes No recuerden De qué clásico Estaba hablando Isidro En esta entrevista Vamos a mostrarle Imágenes del recuerdo Del 2006 En el mes de febrero Cuando Mondaini y Escalada Hicieron esta fiesta De goles Aquí tenemos Algunas imágenes Del encuentro A los 5 minutos Luis Miguel Escalada Define de esta manera Y celebra Con gran locura Pichu Escalada Le mandamos un saludo Él es un fiel televidente Del programa Melexista Está ahora en la Católica En donde es uno De los jugadores Más importantes Ahora juega incluso de 10 Vemos como define Con el pase Un balón Que roba en el medio campo Marcos Mondaini Ahí lo vemos a Novoa También que era en ese entonces Uno de los juveniles En aquella época Todavía se jugaba A los clásicos Con hinchada visitante Observamos a la boca del pozo Frickson George Reclamando al árbitro Porque consideraba Que la pelota Que recuperó Marcos Mondaini En el medio campo Había sido una falta Vemos las bengalas De la boca del pozo En la tribuna este Si mal no recuerdo Ahí más de una ocasión Fuimos los hinchas Eléctricos Para presenciar Los clásicos Del astillero Hoy en día Algunos actos de violencia Han hecho que Ya no se pueda disfrutar De esa manera Los clásicos Sino únicamente Con hinchada local Vean Vemos como Mondaini Le quita Elkin Soto Si mal no recuerdo Que era el número 10 De Barcelona Sporting Club En esa temporada 2006 Emelec Con un bajo presupuesto En ese año El presidente Emelec En el 2005 Había sido Jorge Arroz Semena Y después Algunos problemas Económicos Abandonó el club En el 2006 Se encargó El vicepresidente Del bombillo Ferdinand Hidalgo Rojas Asumió Como presidente Emelec Y con un bajo presupuesto Gracias a la intervención Del dirigente Juan Carlos Tarré El bombillo Consiguió Estos dos muchachos Llamados Luis Miguel Escalada Y Marcos Mondaini Que vinieron Buscando una oportunidad Ya que En las inferiores De Boca Juniors No la tenían Y acá podían ser titulares Y fogearse Para jugar torneos internacionales Marcos Mondaini Contra la cuchara Caicedo Vean como le quiebra La cintura Y define De que manera Por favor Marcos Mondaini En su mejor momento Se desliza Mondaini Porque en esa noche Cayó una gran lluvia Más allá de que Las imágenes Son del recuerdo No tienen una gran nitidez Ese día cayó Tremenda lluvia En Guayaquil Me parece que Había vuelto La corriente del niño Bueno También lluvia de goles Fue la que anotó Emelec En ese año Del 2006 Carlos Torres Garcés Era el entrenador Del cuadro Millonario Un equipo Con algunos jugadores Jóvenes Estaba también Michael Arroyo Me parece Era uno de los jugadores Que tenían poca edad Estaban en ese año Probándose Junto a otros futbolistas Como Aquí lo vemos Armando Paredes También avivando La hinchada Paredes Que en la temporada 2005 Había vestido Los colores Los colores de Barcelona Sporting Club Pero en ese año Él jugó Un gran nivel Recordemos Luis Guillermo Rivera También un colombiano Que estuvo en esa temporada El capitán del equipo Era Juan Ignacio Triviño Con el número 5 El portero de Melec Marcelo Elizaga Y entre otros jugadores Pues hicieron un equipo Que fue vicecampeón En ese año Nacional Fue el campeón Con un equipazo Que tenía el Nacho Pero este equipo La verdad Que dio mucho que hablar El portero De este encuentro Ya lo reconocieron Se trata del actual Presidente De Barcelona Sporting Club Que en ese año Estaba de regreso Con la camiseta Del Barcelona Ese fue el segundo gol Y al minuto 33 Pues llegaría La tercera anotación Nuevamente En los pies De Luis Miguel Escalada Este fue un clásico El astillero Jugado en el estadio Monumental Ahí llegó Escalada Para empujarlo Y ahí hizo un saludito Surfista Me parece que es la La celebración Y un Pequeño Una pequeña pirueta Ahí está Mondaini Y Escalada Dando mucho que hablar Y con esa manera Melec levantó la victoria En febrero del 2006 Y posterior a esto Renunció el presidente De ese entonces Que era Isidro Romero Quien habló En las anteriores Imágenes Aquí observamos Algunas caras Ahí lo vemos también A algunos jugadores Que estuvieron en esa temporada La gente que nos está viendo A ver a quienes reconocen Todos los azules de corazón Que ven este programa Este programa interactivo Y nos gusta Que prueben esa memoria A ver toda la gente Que se pone nostálgico Cuando revisamos Imágenes De antaño En este subprograma Mlexista.com Bueno Con esto cerramos El programa de hoy Mañana jugará el bombillo Y esperemos Regresar el día lunes Celebrando una victoria Un abrazo grande Nos vemos Nos vemos